ok raza hoy pequeño vídeo se trata de cómo pegar un zinc en un banner y aquí va a pegar el zinc nos aseguramos raza de poner siempre el nivel que todo vaya a nivel se levanta con chimps se le pone chimps, ahorita la pegamos checamos siempre los niveles, los niveles siempre los checamos que esté todo a nivel y le ponemos su punto de Paxi y el Garnet, ok, ahorita lo listeamos y los pegamos y se pegan, se ponen los puntos de Paxi y queda bien pegado para pegar este zinc necesitamos una madera y una clampa, silicón, braces ok la clampa se mete en el zinc para cuando lo levantemos primero limpiamos la orilla con acetona limpiamos toda la orilla con acetona el zinc también lo limpiamos con acetona le echamos el silicón a la orilla del zinc y el zinc y el zinc y el zinc ya cuando le pusimos el silicón a toda la orilla del zinc lo levantamos tenemos listo nuestro palo Recuerden estos videos para la gente que no sabe o lo quiere hacer el solo en su casa. ¿Está bien? Sí. Bueno, ahorita se me complicó para que te ponga en la paipa, pero no es nada del otro mundo. Se le limpia todo el silicón de la orilla. Se centra así. Se centra, que todo quede igual. Ok, así de fácil. Así de fácil se pone un zinc. Ahorita le vamos a poner puntos de paxe por abajo y los braces para que lo detengan. Ok, hay que asegurarse de que toda la orilla mida lo mismo con las yemas de los dedos. Ok, toda la orilla. Ahorita vamos a marcar las llaves aquí. Y así se instala un zinc rápido y sencillo para la gente que no sabe o la gente que lo quiera hacer solo en su casa. O si necesitan cambiar un zinc. Y ahora, raza, por debajo. Bueno, no sé si miren ahí. Aquí le vamos a poner unos puntos de paxe. Ok. A ver si logramé, porque no puedo grabar y pegar. No hace falta un asistente para el que me ayude a grabar. ¿Qué pasa, mi amigo? ¿Te gusta? Oh, sí. jajaja 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 pinche chapo ya tiene nomás de donde mandame los chapo porque va a detrás unos puntos de parte vamos vamos ustedes en la masa cuando estamos y tenemos el remeso de la mesa vamos a ir jajaja jajaja oh ya tu gordito tu gordito sexy man jajaja sale jajaja pinche el huevo conmigo en jajaja jajaja es de jajaja 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 pinche de corto cabrón que hay raza ay se le pone en las esquinas se le ponen unos puntos de paxi no más por seguridad raza ahorita le vamos a poner unos braces que usamos nosotros aquí ok raza y al basplash se le ponen tres puntos de de silicón ok 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 y así de fácil se pega el vasplash ahorita traemos el de aquí ok así de sencillo raza se instala un bañito estos son los braces que van acá por abajo ok raza les digo a este video es para la gente que no sabe dejen a ver si miran ok estos braces van aquí van aquí y le ayudan y le ayudan a encender de soporte le ayudan de soporte este brace va aquí así así y ahorita aquí se le ajusta despacio para que no se vaya a quebrar es mejor con un con un desarmador con el taladro podemos quebrar no hay cabrón ay disculpen raza pero este es algo incómodo andar grabando y trabajar al mismo tiempo a ver no hay de otra hay que trabajar no hay de otra ya le chingazo raza se nos sacamos la pila raza se nos sacamos la pila raza ok bueno el objetivo es eso ponerle puntos de paxi abajo al zinc y los braces también se puede usar una maderita aquí si no tienen estos metales se puede usar una maderita se tornilla el mueble el cajón se pone al zinc aquí con un desarmador se le ajusta para que quede más o menos ajustadores así va y ya ya poniendo esto y secando esto que ya secó el paxi esto seca de volada le quitan el palo y ahí quedó ahorita traemos el vasplas de allí aquí se limpia el vasplas se limpia con la retona se limpia con la sacana el vasplas y a ver si no está de allí no la vamos a recorriendo le ponemos tres puntos o hasta cuando lo hace ayer me gusta ponerle tres tres puntos de silicón ok tres puntos de silicón unos golpecitos para que quede terror ok y así y así va el proceso de este vallito claro que si no anduviera grabando pues ya lo hubiera acabado pero como ando grabando pues me llevo mi tiempo al último de todo se marcan las llaves depende de la llave que vayamos a poner el primer y al último le siliconeamos toda la orilla aquí arriba se le pone coquín coquín eh tiene la que y así va quedando el vallito rasado paso a paso hay para los que no saben o lo quieren hacerse en su propia casa acá aquí en o que andan empezando aquí arriba se le echa coquín por lo regular pues nomas traemos blanco o a veces se le echa dependiendo de la pared verdad pero ahorita nomas traemos blanco coquín y aquí abajo siliconeamos siliconeamos en la esquina pero ya cuando se termine de hacer todos los hoyos para que no le caiga polvo al silicón primero se hacen los hoyos así ahorita los vamos a marcar para marcar la llave siempre necesitamos que tener la llave a la mano para saber de cuantos hoyos va a ser y en que medida este es de 4 pulgadas de paipa paipa son 4 pulgadas y un hoyo que lleva en el medio para la varilla ok sacamos el centro y después del centro le damos dos pulgadas para cada lado dos pulgadas para atrás yo le doy dos y media dos y media dos y media dos y media yo le doy dos y media de la orilla del zinc para atrás centro dos por un lado dos para otro lado y de aquí para atrás dos y media ahí va a ser dos y media es el centro donde viene el hoyo dos por un lado dos por otro lado aquí van tres joyos yo le doy dos y media de aquí para allá y aquí va a quedar de rosa este vallito fácil y sencillo para que los hagan ustedes mismos más compran la pieza de granito que se la fabriquen la instalan ustedes y ustedes pegan el zinc de todo y Puse en agua rata para las rocas Así les dura un poquito más Aguanta un poco más Gastan menos dinero Como siempre Siempre la broca hay que ponerla un poquito de lado Así que Gracias El agujero lo pueden hacer en dos tiempos Para que la broca no se les caliente mucho Se les queme La enfria un poquito Y vuelve Y así es como queda Un zinc Una tapita de baño Fácil y sencillo raza Lleva su llave Si Esto ya lo Ya lo hace el plomero De su plomedia Se le pone coquina arriba Silicón abajo Coquina alrededor del gabinete Ahorita ya me le falta la pura ciliada Echarle ciler Protector para las manchas Y así queda Acuérdense Estos videos Es para la gente que no sabe O va empezando